En años o en décadas pasadas, cuando se hablaba de alguna represión o de alguna atentada contra los medios de comunicación de quienes ejercen este oficio, regularmente las miradas se dirigían hacia las instancias de gobierno. Hoy las miradas se dirigen pero hacia la delincuencia que hay en el país. Son situaciones diferentes. Yo creo que el Estado ha garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión y que hoy más que censura, lo que estamos en riesgo es de que hay una autocensura por parte de los propios medios y en cuanto al riesgo del ejercicio profesional, creo que ese riesgo en la generalidad de los casos se aleja de alguna actitud gubernamental y se acerca mucho más bien al hecho de estar denunciando valentemente actividades ilícitas en el país.